Gobierno Regional de Ica Con la finalidad de buscar la salida permanente de la pobreza en nuestro país, el Presidente de la República, Martín Vizcarra, inauguró la octava semana de inclusión social denominado Conectando Oportunidades para tu Desarrollo, en el cual se presentó la estrategia para la lucha contra la pobreza en los próximos años. Conscientes de este desafío, desde el primer día hemos puesto la acción del Estado al servicio de la vida de los peruanos, pero especialmente de los más pobres, porque tenemos claro que la política y las posiciones de poder a las que uno puede llegar carecen de sentido si no tienen como destino el bienestar de las personas. Y estamos avanzando en los objetivos que nos hemos propuesto, sobre todo porque dos de nuestros lineamientos de gobierno tienen que ver con el crecimiento económico, pero un crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible. Y el otro eje es el del desarrollo social y el bienestar de la población. Nuestro gobernador regional, Ingeniero Javier Gallegos, también dio por inaugurado el lanzamiento en nuestra región de este importante evento que prioriza las acciones articuladas, que comprende la estrategia de la salida permanente de la pobreza, quien solicitará al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social del Perú, realizar un censo en nuestra región para conocer la cifra exacta de personas que se encuentran en situación de pobreza extrema. Inca parece cero pobreza. No sé si es verdad o no, pero así están las estadísticas. No hay pobreza sin Inca. ¿No? Y si hablamos de extrema pobreza, eso está lo pequeñito. Pero la realidad de nosotros que hemos caminado por la región de Inca es otra situación. Pero aún hay más. Si no hay pobreza no debería haber anemia. Y en la región de Inca hay supera el 40% con respecto a la anemia. ¿Qué es lo que está pasando? Yo mismo como gobierno de la región me pregunto. Y de hecho yo creo que tiene que ver mucho con las autoridades, con la sociedad civil y con todos nosotros. El día de hoy están casi la mayoría de los representantes de los programas sociales en la cual tiene de funcionario el gobierno central y también el gobierno regional. Yo creo que la mejor forma es de trabajar todos juntos en equipo. Pero también yo no entiendo por qué no aparece el porcentaje de pobreza de Inca. Entonces yo creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo de poder hacer un censo y pedirle al gobierno que haga un censo real para tener estos programas sociales. Yo recuerdo, señora Isabel, antes con Códice Intervenínica, haciendo proyectos de agua, de desagüe, de cuelitas, de edas. Por eso el día de hoy, escuchando al presidente de la República, en la cual ha dado un porcentaje de 20% de pobreza en todo el Perú, que es bastante fuerte, ¿no? Y en especial en la región de Inca tenemos que hacer todo el esfuerzo para poder avanzar y tener menos pobres en la región de Inca.